Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mediador de Oro Negrano, así que vamos a continuar con la siguiente misión, tenenlo más chicos. Perfecto. Vamos a ver que no espera, jaja. Hablan de enserio porque esta zona no la conozco chicos. Esperemos que sea la última, si no va a ser la tercera como ha ocurrido en las otras misiones. Ya chicos, ya salimos del castillo parece, claro, estamos en el Bajala como dicen, claro, ahí la otra misión, cuando la pasamos. Ah, mi escale, no, 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 no. Y ahí lo vi. Toma. Aquí está el pendiente chicos. Ahí está. Uh, jeje, buen tiro. Qué bacán. Buen tiro, ¿ah? Hay que decirlo. Hay que estar atento, hay que estar atento. Cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay otro ahí. Uh. Hay que estar pendiente por si aparecen más chicos, claro. Ah, no puedo avanzar. Uh, no puedo avanzar. Ahí sí chicos. No, no puedo avanzar por ese lado del árbol, ¿sabes? Jaja. Ya, aquí no hay nada. Por acá, perfecto. Es por acá chicos. Uy, ¿qué hace ruido? Jeje, lo que anda en el mod, qué bacán. Listo. Uy, no. Uh. Se salvó ese, ¿ah? Tengo que decirlo. Uh. Ahí viene otro. No sé por dónde. Ahí está, ahí está, ahí está. Uh. ¿Por dónde más chicos? No hay nada más, ¿o qué importa? Ah, me ha creado la alarma. Ahora ahí está, maestro medio cubo. Ah, me ha creado la alarma. Estos desgraciados van a venir un ejército hacia nosotros chicos. ¿Sabes? Claro. Ok, no hay nada más. Ya, ok. Uy, no, 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 no. Cuidado. No, santo cielo Uh, que estoy mal de vida De verdad que estoy mal de vida, santo cielo Ok, no hay nada Acá tampoco, chicos Cuidado Uy, cuidado, cuidado Me está persiguiendo Dios santo, chicos Menos malos patas Hay que estar pendientes Si hay enemigos cerca, chicos Correcto, ahí hay enemigos Uf ¿A dónde hay otro enemigo más, chicos? Siento que camina, ¿saben? Debe ser ahí Dios santo, y no tengo cura Eso es lo más triste Ya, ok A ver, por acá debe haber algo, por favor Nada, chicos Dios mío, qué terrible Qué malulos Dios mío Ya no veo nada Ahí tampoco Ahí siento algo, chicos Maldito hijo de... Maldito hijo de... Dios santo Cuidado 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 Oh, bacán, chicos Oh, bacán, chicos Jaja Qué bacán la canción Dios mío, qué terrible, chicos No puedo creerlo tan... Me tiraron una granada Estos desgraciados Santo cielo Es lo que más me duele, ¿saben? Toma Tenía que estar Precavito, chicos Y seguro de que Había algo ahí, claro No me quedan más de... Sí me quedan Sí me quedan Perfecto Miren, ahí hay uno Justo ahí, chicos Listo Perfecto Ya Y queda una acá A ver, déjeme ver los objetivos Destruir puente tras barricade La llama Perfecto Destruir El control de la sirena Lo que tira la alarma Y hay que encontrar La casa Segura Ya Sale, 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 sale Sale, sale, sale Perfecto No veo nada por acá Ok Más tiene vano la alarma Más se siente Más se siente ¿Sabes? Ya, ok Aquí no hay nada Cuidado, cuidado, cuidado Listo Listo, chicos Ah, para acá más medicina Pero lo que necesitaba Ahí no hay nada, chicos Yo pensaba que si había alguna Alguna puerta Aquí hay algo Ok A ver, seguimos Mmm, hay una casa, chicos ¿A dónde? Dios, hay que estar atento Hay que estar atento ¿Por ahí o por acá? Tírala Ahora, ahora Cuidado Listo Cuidado, cuidado, cuidado Uh Oh, la cuida, chicos Uh Ah, ok Voy a dejarme un poco, chicos Por fin, chicos Uh Qué terrible Escribimos la cosa de las sirenas Buenas Uh, métete, métete Rifle, rifle, rifle Rifle, por favor, rifle Perfecto Ah, me pillaron No puedo subir Estoy atrapado Ahí sí, ahí sí Arriba Perfecto ¿A dónde, chicos? Me están disparando Ah, por favor Que no sea acá Se los suplico Ah, pero ¿dónde están, chicos? Una pregunta Salta Salta, salta, salta Camina, camina, camina No te quedes ahí Camina Perfecto Uh Toma Toma Dios santo Dios santo Qué terrible La jaladita Ah, pero ¿por dónde? ¿Por dónde viene? Ahí están Cuidado Uh Buena Ah, no, no Dios mío Qué terrible A ver Estoy por acá Listo, chicos Sigamos Uf Dios santo Qué ha costado Vamos a rocer un poquito Que es Por ahí Ok Por acá Por acá, por acá Por acá Cuidado, cuidado Uy, ¿dónde está? Toma Dios Hay uno ahí Toma Uf Ahora, ahora, ahora Cuidado Ya, ok Me ponen escalera por acá, chicos A ver No, nada Ok Entonces Es por acá A ver Todavía no Todavía no me deja Ok Uf Toma 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 Ok No hay nada por acá, chicos No, no hay nada Perfecto Estoy contento Estoy contento ¿Saben? Ya, aquí no hay nada que se observe Pero la verdad no me quiero fiar ¿Saben? Eh Por los lados Cuidado Cuidado Uf Tenemos 20 A ver ¿Qué hay acá arriba, chicos? Ah, una sirena, chicos Ok Toma No Aquí está el pendiente Por si acaso Oh, la cuidad Está cerrada, chicos Dios Hay uno Hay uno Hay uno ahí Cuidado Está cerrado 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 Cerrado, chicos Uf Uf Oh, qué buena Sí, pero ¿Por dónde? Eso es lo que me intriga ¿Por dónde viene? Tantos enemigos Ya está cerrado Ya está cerrado Ah, acá, chicos Ah, ok, ok, ok Perfecto Tenemos todo Perfecto, chicos Jeje, la pasamos Bien Uf Qué terrible Jeje, buena Perfecto Jeje, la pasamos Excelente Pero Bueno Nos dieron medallitos Ay, qué malhulos Bueno, que se le va a hacerle Jeje, claro Vamos a cargar acá Por supuesto Vamos a esperar un poquito Bien Sigamos, chicos Por supuesto Continúo, la siguiente misión Hay una nueva misión Que se ha subentendido Pero está estrictamente En la misión Cinco Mira tú Interesante La verdad No sé en qué parte Nos va a tocar En todo caso Interesante La misión Cinco Pues esto Me suena más Tipo Mediador Uno Claro Claro Oh Ay ¿Por qué? Esta misión parece que va a ser De todo un poco Uy, qué bacán Cuidado Se dieron cuenta Dios Uy, Dios santo Se dieron Toma Listo, chicos Hay otro ahí Hay uno ahí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí te se Tengo que arriesgarme un poco Uno se murió, chicos Dios Ya, chicos Ahí sí Uy, Dios santo Que me queda poco Ya, vamos a ocupar Esta mejor Porque no me gusta mucho Usarla Claro No me gusta mucho Usarla, ¿sabes? Uy Estos árboles, chicos Nos impiden avanzar Ya, perfecto Más munición No sé cuántos nos darán La verdad Ya, perfecto Y por acá Vamos a saltar un poco No, no se puede Que fome, a ver La chico Debo munición de pistola Tengo que guardar el tiro ¿Sabes? Ah, súper poca No nos va a servir A ver Veamos los objetivos Chicos Mejor Hay que A ver Ah ya Deshabilitar La torre del guardia Destruir Los Los A ver Los camiones de suministro Destruir Después de suministro Localizar Para entrar a una cripta ¿Dónde estamos, loco? Toma Una pregunta ¿Dónde estamos? No, Dios Una pregunta No sabemos, chicos No sabemos dónde La baladita, chicos Cuidado Uy, ¿dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De acá, chicos Uf Ya, aquí no hay nada Ya Sí, pero le digo una cosa Acá no sirve mucho esa Mejor sirve Harto la metralla Hmm Hay que estar pendiente Aquí sirve esta Me di cuenta, ¿saben? Uh Dios Dios Santo Ah, esto No me gusta Chicos, ¿saben? Esto tira las granas Vamos a granadas Hay que estar pendiente Dios Santo Me queda poca munición Dios Oh, la balita Buena Hay que estar atento Bien, chicos Destrimo un camión Me estáis deseando Que eran cinco Dios Santo Ahí viene otro Cuidado Tírala, tírala Perfecto, chicos Uf Ahí siento que se Parece que viene otro Claro Correcto, chicos Uh, se voló Ja Qué bacán Perfecto, chicos Vamos a recargar acá Aquí hice por ahí Pero primero quiero retrocederme un poco Toma Yo voy a recoger la munición que tiraron Ya, chicos Sigamos No hay nada por acá No Ok Entonces significa que tenemos bastante munición de pistola Así que la voy a coger Voy a tomar por la palabra Porque en algunas partes significa otra cosa Claro Pero voy a tomar mejor la pistola O sea Eh, mejor Toma Toma Perfecto Hay más ahí Cuidado Ah, Dios no Es un poco pesada la pistola Sí Es un poco pesada, ¿saben? Hmm Ok, sigamos Estoy sintiendo camiones Tómala, tómala, tómala Uf Perfecto Parece que falta Uno solo parece, chicos Claro Ahí viene A ver Me dio un camión nomás, chicos No Dios Toma Ahí viene Listo, chicos Uf Baja 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 Encontramos Cura Bien Uy Aquí viene un ejército Toma esta, toma esta Uy Sobrevivió No, 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 no Uf Ok Cuidado, cuidado Oh, desapareció La mira Ah, el arma Claro La baladita El miedo Toma 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 esto Baja Cuidado, cuidado, cuidado Perfecto, chicos Tenemos Bacán Dos misiones listas Ya, ok Alejate, cuidado Ya, chicos Listo Bacán Aquí Solamente Ahora Encontrar La Cripta Según lo que aparece Acá Uf Ya, ok Cuidado Ah, bacán A ver Ok Por acá Ah, bacán Logramos Buena Oh, que bacán Uf Buena Excelente Perfecto Sigamos, chicos Vamos a guardar Acá yo creo, ¿verdad? Claro Acá era Claro Perdón, chicos Que el otro lado lo tengo llenito Por supuesto Vamos a esperar un poco Perfecto Ya, chicos Vamos a continuar Vamos a esperar un poquito Listo, chicos A ver Veamos la misión Free Captain Ah, hay que liberar a prisioneros de guerra Por Yo creo que Por eso Claro Ah, ya Estaba bien Se me vino la palabra El Claro Esa cuestión Perdón, chicos Voy a expresarme mal Hay que proteger al capitán Destruir la sala de guerra Eliminar al comandante En jefe Ok Dios santo Que Seis entero Me acordé de una canción Que se trata de prisioneros de guerra Saben Voy a formar bala Entendo O que Que banda, chicos Ay, ay, ay No sé por qué últimamente, chicos Me enredo mucho A lo mejor Porque hablo muy rápido Es un defecto Que siempre he tenido Seguramente En algunos ejemplos Lo habré dicho, bro ¿El que voy a hacer Es hoy así yo? Les digo Una cosa que yo haría Primero Destruiría mejor Al comandante En jefe Y destruiría La sala de guerra ¿Por qué? Porque si libero al capitán Y hay que rescatar A los A los pilotos Seguramente El capitán Nos va a ayudar Eh Así que Vamos a Vamos a hacernos los lesos Y nos vamos a dar la vuelta Ok Pero antes Quiero Ya Está cerrado Ok Ya Ok También Ya, chicos Sigamos Ah Mierda No Toma Toma Medicina caliente Perfecta Medicina caliente Como se llama Como le llamo yo Medicina de De campaña Una cosa así Parece que se llama Chicos Saben No, no hay nada Ok Ejeje Ya está Música Me está colocando Medio tenso Chicos No, nada Chicos Ok No, no hay nada No hay nada Dios Cuidado Más acá Más acá Más acá Hay otro ahí Tiene una granada Me encima Santo cielo Que mal uno Hay otro Hay otro Viene más Cuidado Ok La verdad No sé por qué Me vine para acá Y tenía que Y tenía que seguir Estar El área Donde Empezamos a registrar Al principio De esta misión Saben Que soy un pajarón Saben No sé No sé por qué Eh No, no importa Dios Una pregunta No sé por qué Me vine Para acá Ya es lo de menos Saben Chicos Hay que seguir Nomás Es lo de menos Saben Cuidado 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 Ya Claro Por eso me devolví Chicos Ahí hay otro Listo Hay que tener Mucho ojo Acá Ah Que bacán Medicina caliente Chicos Perfecto No, no, no No cometas El error De ir hacia allá Chicos Ok A ver Ah Que no hay nada Mira tú A ver Que bacán A ver Perfecto Chicos Lo hicimos Que buena Uf Yo pensaba Que estaba errado Ya Encontramos Más de esto Ya Ahora chicos Hay que encontrar Al capitán Y liberarlo Claro Cuidado 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 Hay enemigos Dios No, no, no Por favor Que se haya equivocado Cuidado Ya no Ya no No pasa nada Cuidado Cuidado Aléjate Aléjate Si no Si no Quiero 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 Ser Precabido ¿Sabes? Cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Quiero ser Precabido Chicos Saben Por si acaso Aquí está Ahí está Lo veo Lo veo Lo veo Ok Ya chicos Sigamos Hay que decir Están apreciando Harto enemigos Ya está Ya chicos Lo sacamos de acá Porque si no Nunca vamos a liberar Al capitán Y yo parece que Es solamente En su posición Yo creo que Hacemos por donde puede estar Ya estas puertas No se abren Eso Lo tenemos Más que claro Aquí está el pendiente Ya en todo caso Me dejaría guardado Por si me matan Al capitán Eh Pero no Estaría Estar libre Chicos Bueno Eso uno cree Hasta que aparecen Haltos ¿Sabes? A ver Yo creo que Debe estar Por acá Claro Aquí no hay nada Chicos Claro Acá Tienen cuenta Estos locos Están apareciendo Demasiado Ya pues vamos Ya pues Ya A ver ¿Qué va a hacer Este loquillo? Ya Ok Claro Ah Él tiene que liberar A los prisioneros Ah Vale Ya pues Este capitán Es al guerrillo Es bien chulo Ya pues Hay que estar pendiente Chicos Por eso yo me coloco Adelante siempre No Dios Ya Muévete 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 Ah No 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 Cuidado Toma Llamo Libéralo Libéralo Ah No Dios Ya malacuano Vamos Verdad que aquí ya Entre comillas Límpiame el área Acá Ya pues Métete Ah No no Cuidado Cuidado Uf Ya pues Es que este loco Yo me quiero adelantar al capitán Si esa es la cosa Adelantarse al capitán A ver hay dos partes Por acá o por allá Claro por acá chicos Por acá lo dudo Bien chicos Uff Gracias No parece que no hay nadie chicos No parece que no hay nadie chicos Dios Dios Camina camina Lo pasamos Jeje Jeje Uff Lulaita Pensaba que me iban a matar Uff Uff A los kamikazes Uff Casi me suicido Oh Una loma Te importa chicos Uff Vamos a guardar Aquí Uff Dios santo Yo pensaba que Uff Me íbamos a asesinar Que malulo Uff Perfecto Se guardó Ya chicos Yo creo que mejor Vamos a dejar hasta acá Este episodio Me da los fondos Runderclaren Espero que les guste este episodio Y nos estamos viendo En un próximo episodio Así que por favor Suscríbanse Dele me gusta en Youtube Y eso sería todo chicos Así que Adiós